La apreciación que ella tiene, yo no podría opinar al respecto, o sea, como procuradora de repente tiene la información, no podría yo afirmar o dementir lo que ella dice. Esta fue la respuesta del jefe de Estado Mayor de la Policía, Gustavo Serna, respecto a las polémicas declaraciones de la Procuradora Nacional Antidroga, Sonia Medina, quien señaló que Trujillo es capital de lavado de activos, título negativo que se suma al que ya se le atribuyó hace unos años a nuestra ciudad relacionado a la delincuencia común. Tenemos un pequeño departamento que no está muy implementado, pero a raíz de esta intervención estamos recibiendo ya el apoyo de la Dirección Nacional Ejecutiva Antidrogas, que están capacitándose a nuestro personal para también poder actuar directamente nosotros. Vale precisar que la Procuradora Antidrogas dijo tal designación en relación a la investigación por lavado de activos que se le sigue a empresarios trujillanos, la misma que terminó con la incautación de propiedades adquiridas por el presunto delito en mención. Desde luego no es la primera noticia relacionada al tráfico de drogas, sino recordemos el caso del Narco Carbón y de famosos clanes trujillanos. Por último, saque usted sus propias conclusiones sobre esta polémica denominación a nuestra ciudad. Gracias por ver el video.